No te han dicho nada de... La gente va a venir pronto, vamos a ver. ¿Y tú quieres quedarte o preferirías? Porque había dicho Miguel que había unas ofertas por ti. Vamos a ver con mi agente. Perfecto, gracias. La verdad quiero jugar, yo sé que aquí va a ser difícil de jugar, entonces si no tengo los minutos para esperar a jugar mucho, voy a regresar a Europa. ¿Te gustaría jugar en México? Digo, porque ha dicho Miguel Ángel Garza que algunas opciones en México pudiera haber para ti. Sí, puede ser. ¿Has platicado con tu compatriota André? Sí, sí, regrese el jueves, le espero y ya voy a visitar. ¿Qué te dice sobre esta situación? ¿Cómo? ¿Qué te dice sobre esta situación? ¿Te quiere aquí en Tigres, no? Sí, sí, le gustaría, pero ya él sabe que necesito de jugar, estoy joven. Pero bueno, ya, vamos a ver. Colo, hace tiempo habías hablado de unas críticas con Ricardo, ¿se malinterpretaron o así fue como las habías dicho? No, más o menos ya, es cosas que dije, pero la situación es difícil para mí aquí. Pero bueno, vamos a ver también. Es independiente de lo que dijiste que el tiempo, eso ya es una...